¿Qué hablo, Wiki? Otra vez me van a quitar el celular porque yo estaba grabando. Ayer no te lo puedo quitar, yo estaba en propiedad privada y yo no puedo entrar si no tienen... Aquí vemos a la policía cavando con los jefes. ¡Wiki! ¡Wiki, Wiki! ¡Wiki, Wiki! ¡Wiki, Wiki, Wiki! Llegaron el. Y ahora es muy exijo sentimental. ¡Gracias! 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 ¡Vete para tu casa entonces para que te sientes visto! ¡Nadie! ¡A los! ¡A los! ¡Buenos! ¡No te preocupes! ¡Cállate! 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 ¡Que te calle la boca! ¡Que te calle la boca! ¡Que te calle la boca! pero acabamos de decir que no hay un uniforme es verdad, ellos son demasiado abusadores así mismo me tocó mi huella un sabatito de brazos sabatito de mi huella y abrigo el cariño y abrigo el cariño la preocupa no brilla, me encuentro salen de la serviza oye, profesor, oye, oye, oye pero estoy diciendo que no es por esto como quiero decir que no voy por esto pos enrora de Tiffany en la llamada de Tiffany no debe ponerse y se perpetran no está bien es el rey no detés nadie No, 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 no. ¿Eso es píparo con un amistadón? ¿Eso es píparo con un amistadón? David, vamos a meterle más. David, ahora vamos a meterle más. Son 500. Vamos a meterle más. Vamos a meterle más. Vamos a meterle más. Sí, para trabajar. Mira, en el estudio. Pero mira, en Igüey. Es lo que ha hecho con un amistadón. Es verdad, es verdad. No te preocupes. La grabó usted. Oye, David, nosotros vamos a grabar. Vamos a grabar. No, David, nos está grabando. Mira, te dan un bojote de cuatro por abajo. No, no, no.